Chava, ¿te vas de viaje? ¿A dónde te vas? A la casa. ¿A Chile? A Chile. Ya, avanza. ¿A ver a tu papá? Sí. ¿Lo extrañas? Sí. ¡Vamos! ¡Adelante hija! Buenos días. Buenos días, se dice. Gracias. Vamos. Pero en general me voy a llamar encima. Sí, mucha luz. ¡Suscríbete al canal!